Hoy conseguimos que viniera Zunzunegui para platicarnos de Magallanes, este personaje tan especial, Fernando de Magallanes, a él se debe parte del descubrimiento del mundo, diría yo, un Marco Polo, pero español, nada más se fueron por diferentes rumbos, por diferentes corrientes marinas. Oye, Zunzunegui, ¿quién era este señor Fernando de Magallanes? Es un hombre fuera de serie, Fernando de Magallanes, o Hernando de Magallanes, como dirían, porque era portugués, no español, lo que es que navegó al servicio. O sea, era impresionante. Exacto, impresionante. Bueno, era un hombre impresionante, eso efectivamente. Pues nada más, bueno, a él se le debe lo que se llama el primer viaje de circunnavegación, es decir, el primer viaje en barco que le da la vuelta al mundo. Aunque hay que decir, para ser justos, que Magallanes no es el primer hombre que le da la vuelta al mundo porque él murió a la mitad del recorrido. Pero digamos, la expedición que planea y organiza Magallanes es la que por primera vez le da la vuelta al mundo. Entonces, bueno, vamos a hablar de este muchacho, pero como siempre, Eddie, pues un poquito de antecedentes, ¿no? Es decir, ¿por qué de pronto se organiza un viaje para dar la vuelta al mundo para que nos ubiquemos? Este viaje duró tres años, del 20 de septiembre de 1519 al 8 de septiembre de 1522. Esto es lo que se llevó el viaje de circunnavegación. ¿De cuándo? A ver otra vez, estoy haciendo el cálculo. Del 20 de septiembre de 1519 al 8 de septiembre de 1522. Por poquito hay que ver mi cumpleaños unos cuantos años después. Imagínate nada más. Ahora, cuando Magallanes le vende esta idea al rey de España, a Carlos I, que es Carlos V del Imperio Alemán, él no está pretendiendo darle la vuelta al mundo. Él está pretendiendo llegar a lo que entonces se llamaba las Islas de las Especias. Que hoy en día es conocido como Indonesia. Claro, pero esas especias pasaban por México. Bueno, empezaron a pasar por México después, justo. Las Filipinas, que es parte de las Islas de las Especias. Que by the way Manila es de las islas más feas del mundo, querido. Ah, por supuesto. Te quieres morir, Sunshay. Te quieres morir. Sí, sí. O sea, si tú crees que Tlalpan y el viaducto está jodido, tienes que... O Naucalpan. No, 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 no. Pero mira ya, la verdad es que se me quitaron las ganas de ir. No, no, es que ve a otras partes, pero no a Manila. Cuando Magallanes fue, estaba más bonito, te lo aseguro. No, pues no había nadie. Pero mira, vamos a ubicarnos un poquito en la historia. Tú te acordarás que en 1492, bueno, no te acordarás porque no estabas ahí, pero ya sabes, 1492, cuando Colón llega a América. ¿Qué se nos ha dicho siempre de esto, no? Que Colón, lo que estaba ofreciéndole a los reyes de España, a los reyes católicos, era una nueva ruta para llegar a la India. Recordemos que los europeos tienen contacto comercial con la India desde tiempos del Imperio Romano, pues, ¿no? Desde tiempos de Marco Polo. Pero al revés, vía China. Sí, claro, vía terrestre, vía por Europa, hacia el este, hacia el Mediterráneo Oriental, Persia, India y hasta China. Entonces, esa es la ruta comercial, que es la ruta de la seda desde el primer siglo de nuestra era. Entonces, los europeos tienen contacto comercial con India. Ahora, desde que los europeos empezaron a desarrollar la navegación, era mucho más rápido llegar navegando, por supuesto. La ruta de navegación era muy simple. Los europeos navegaban por el Mediterráneo hacia el oriente, anclaban sus barcos en Alejandría, Egipto, cruzaban por tierra y de ahí navegaban a la India. Pero desde el siglo XV, ahí fue naciendo el Imperio Otomano. En 1453, ya lo hemos platicado aquí, los turcos toman Constantinopla, nace el Imperio Otomano. Entonces, toda esta ruta de navegación que va por el Mediterráneo Oriental queda bloqueada por los musulmanes. Los musulmanes le bloquean esa ruta comercial a Portugal, a Castilla y Aragón, porque vienen precisamente de expulsar a los musulmanes. Entonces, los portugueses y los españoles, para simplificarlo, tienen que buscar nuevas rutas de navegación. Por eso es que los portugueses empezaron a darle la vuelta a África. Ellos son los que van a costear a África, descubrir de qué tamaño es y llegar por el océano. Enriquecerse como locos, hacerse una fuerza marítima increíble. Bueno, se hacen al rey de Portugal del siglo XIV, uno de ellos se llamaba Enrique el Navegante, que fue un gran promotor de estos viajes. Porque imagínate, claro, le dan la vuelta a África, van colonizando varios... ¿Ese iba en el avión presidencial, Enrique el Navegante? No, iba en barco, pero no tenía que esperar cinco horas para abordar, por supuesto. No, 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 Enrique el Navegante tampoco. No, a él me refiero, él no tenía que esperar cinco horas para abordar su barco. En realidad, él nunca navegó, él financiaba a los navegantes, pero bueno... Ah, ya, ya, estaba ahí componiendo. El tema es que los portugueses llegaron a la India dándole la vuelta a África, ¿sí? Y entonces los españoles ya no tenían ninguna ruta. Es decir, la ruta por el Mediterráneo está bloqueada por los musulmanes, por los turcos. Los españoles, a través de Cristóbal Colón, descubren América en 1492, que fue lo que Colón dijo, vamos a navegar hacia el oeste para llegar a la India. Y en lugar de llegar a la India, se encontraron con América, lo cual fue un gran negocio para los españoles, por supuesto. Luego, en 1494, para evitar disputas entre Portugal y España, el papa de entonces, Alejandro VI, Rodrigo de Borja, de esa ilustre familia, los Borja, traza una línea de norte a sur y declara, de la línea hacia el oeste, es propiedad de España. España es quien puede navegarlo. Y eso hizo que todo el continente americano, casi todo, menos Brasil, quedara dentro del territorio español. De la línea hacia el este, es decir, Brasil, y toda la ruta africana, el papa se la concede a Portugal. Pues de pronto, en 1518, 17, se presenta ante Carlos I de España, un portugués, Fernando de Magallanes, para decirle, te traigo un súper negocio. Súper proyecto. Súper proyecto, porque las Islas de las Especias, claro, las Islas de las Especias, y ubiquemos que en esa época, un gramo de pimienta valía un gramo de oro, entonces imagínate nada más, ¿no? Y las Islas de las Especias están llenas de pimienta. Pero están dentro de la ruta portuguesa, porque las Islas de las Especias se llegan navegando por la ruta africana de Portugal. Magallanes le dice a Carlos V, oye, yo te propongo algo muy simple. Vamos a navegar por el Atlántico Sur, porque América tiene que terminar en algún punto, y yo sé dónde, para luego pasar al siguiente mar, que le llamamos Océano Pacífico, si lo vamos a Magallanes, para llegar por ahí a las Islas de las Especias. O sea, Magallanes le está diciendo, yo te ofrezco hacer una nueva ruta por el sur de América, para llegar a las Islas de las Especias. Y para explicarle al público, estamos hablando del Estrecho de Magallanes, hacia el sur de Argentina, pasando Argentina septentrional, pasando por Torres del Paine, Chile, y llegas a los pingüinos. Exactamente, que se llaman pingüinos magallanes, porque los explora y los descubre, y los, bueno, por lo menos se los presume a los europeos, precisamente magallanes, ¿no? Pero vaya, el tema es que las Islas de las Especias eran portuguesas, porque se navegaba hacia el este, para llegar a ellas. Magallanes le dice al rey de España, a Carlos V, vamos a navegar hacia el oeste, bordeamos América por el sur, y llegamos a las Islas de las Especias. Entonces tú cumples el trato con el Papa, de solo navegar hacia el oeste, pero llegas a las Islas de las Especias. Bajan hacia lo que es el Estrecho de Magallanes, donde están los pingüinos, y cruzan al Pacífico. Bueno, antes de cruzar tuvieron que esperar seis meses, Edi, porque cuando están llegando hacia el sur, ya estamos en enero de 1520, y se acerca el invierno. Pero el invierno, el invierno sudamericano en enero hace un calor tremendo. Sí, pero como no saben cuánto se van a tardar, y no se quieren enfrentar a que les toque el invierno, se quedan más de seis meses esperando la primavera austral. Es decir, de enero de 1520 a julio de 1520, se quedan en Sudamérica explorando y navegando. Ahí es que Magallanes conoce a estos pingüinos que se conocen como pingüinos magallanes. Y unas argentinas y unas brasileñas. Nada mal, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, las grandes hogueras de los indios del área. Ven las grandes hogueras, y por eso se le llaman la tierra de fuego, a lo que le llamamos tierra de fuego. Y finalmente, pues sí, descubren este estrecho, que es mucho la intuición de Magallanes, de decir, pues yo creo que por aquí, porque ubiquemos que es un estrecho donde apenas caben los barcos. Que solo podrían haberlo descubierto en la primavera o en el verano argentino. Bueno, por eso están esperando la primavera, porque está congelado. Claro. Y entonces, pero imagínate, el estrecho de Magallanes son como 520 kilómetros de extensión, no es mucho. Tardaron casi 40 días en navegarlo. Porque, claro, tenían que ir con un cuidado extremo, ¿no? Finalmente salen al océano, que en ese momento se llamaba el Mar del Sur. Que ellos lo van a bautizar como Océano Pacífico. Porque van a navegar tres meses por el Océano Pacífico. Tres meses en que no les tocó una sola tormenta, un solo huracán, una sola marea alta. Por eso ellos le llaman Océano Pacífico. Pero cabe señalar que antes de emprender la travesía por el Pacífico, desertó una nave. Entonces tienen su primera deserción. Solo que la nave que deserta es la que lleva casi todos los víveres. Entonces los cuatro barcos que quedan tienen que atravesar el Océano Pacífico durante tres meses sin tocar tierra, prácticamente sin alimentos. Acaban describiendo como, cuando logran cazar una rata, están de fiesta. Porque en general están comiendo madera y acerrín. Incluso los mástiles estaban cubiertos de cuero para proteger las cuerdas. Empiezan a cortar el cuero y a comerse el cuero. Y claro, el escorbuto está a todo lo que da. Están sangrando las encías. O sea, llegan prácticamente muertos a las Filipinas. Pero finalmente, tras tres meses de navegar el Pacífico, llegan a las Filipinas. En marzo de 1521. Bueno, están felices, llegan a tierra, se ponen intuitivamente. Y afortunadamente les tocó atascarse de narancas. Y efectivamente mejoraron de las Corutus. Que en esos dos no se sabía, pero fue de las cosas que nos fueron dando pistas. Que los marinos intuitivamente se atascaban de naranca. Y efectivamente mejoraban. Y lo descubre Cook. El capitán Cook. El capitán Cook que dice, pues hay que ponerle cítricos a todas las navegaciones. A todas las naves para que no se mueran de escorbuto. Y bueno, en marzo llegan a Filipinas. En abril muere Magallanes. En un enfrentamiento contra tribus locales muere Magallanes. Contra la Pulapu. No, es que se enfrenta contra la Pulapu. Exacto. Y entonces no es el primer hombre en darle la vuelta al mundo. Porque él muere en Filipinas. Sin embargo, fíjate, dato curioso. Un hombre conocido como Enrique el Negro. Esclavo de Magallanes. Es realmente el primer hombre en darle la vuelta al mundo. Porque Magallanes, antes de hacer este viaje. Había trabajado durante casi 15 años para la corona de Portugal. Y había navegado precisamente por la ruta de África, la India y Malasia. Y en Malasia había adquirido un esclavo. Entonces imagínate que a este esclavo. Que hoy se le llama Enrique el Negro. A este esclavo lo capturan en Indonesia. De Indonesia, él se regresa con él a Portugal. Es decir, de Indonesia, todo el Océano Índico, África, a llegar a Portugal. Y luego se lo lleva en este viaje. Con lo cual Enrique viaja con Magallanes por todo el Atlántico Sur. Atraviesan el Estrecho. Atraviesan el Océano Pacífico. Cuando llegan a Indonesia, es Enrique el Negro, el esclavo de Magallanes, el que le acaba de dar la vuelta. Es el negro de Internet. Así es. De WhatsApp. En dos viajes diferentes, pero es Enrique el Negro el que le da la vuelta al mundo. Ya nada más tienen... Bueno, un barco se hunde en las Filipinas. De pronto ya murió Magallanes. Ya solo tienen tres barcos. Hay 110 hombres que sobreviven. O sea, la mitad de la tripulación. 110 hombres no alcanzan para manejar tres barcos. Entonces deciden hundir uno de los barcos y subirse todos a dos. Pero entonces se enteran que el rey de Portugal, que está muy ardido porque esta expedición se está haciendo para el rey de España, ha decidido ponerle precio a la cabeza de cualquier hombre de la tripulación de Magallanes. Solo que a partir de Malasia, para regresar a Europa, por África, toda la ruta es de Portugal. Entonces te vas a encontrar con barcos portugueses a cada rato. Entonces tienen dos naves, la Trinidad y la Victoria. Deciden separarse. La Trinidad va a intentar volver a España, por donde llegaron, por el Océano Pacífico, pero se hunde. Y al mando de la... O sea, queda un barco. Al mando de la Victoria está Juan Sebastián Elcano. Y él tiene un gran reto. Tiene que llegar, imagínate, desde Malasia hasta España sin tocar tierra una sola vez. Porque toda la ruta está controlada por Portugal y donde los agarren los portugueses los matan. Entonces tienes que regresar de Malasia a España sin tocar tierra. Y bueno, Juan Sebastián Elcano se las ingenió para lograrlo. Se va por las Molucas. Bueno, pero atraviesa todo el Océano Índico y luego bordea por el sur de África, pero tiene que ir lejos de la costa para estar lejos de los portugueses. Muertos de sed paran en las Islas Cabo Verde, logran tomar agua, los descubren las autoridades portuguesas y logran salir huyendo. Y para no hacerte el cuento largo, Juan Sebastián Elcano, que es el hombre que termina la expedición y el que le da la vuelta al mundo, él es el que regresa a Sevilla tres años después. Tres años antes, Magallanes salió con cinco barcos y 250 hombres. Juan Sebastián Elcano regresa con un barco hundiéndose y 18 hombres. La victoria, Sebastián Elcano. La victoria, 18 hombres, pero la victoria trae 16 toneladas de pimienta, lo cual equivale a 16 toneladas de oro. Y a pesar de todo, a pesar de todos los muertos de todas las bajas y de los tres años, los inversionistas ganan un dinero. Zunzunegui, es una gran historia. Esa fue la primera vuelta al mundo. Debe haber estado en ese barco, Zunzunegui. Probablemente lo hiciste. No porque te desmayabas, pero sí. Exacto. Ahí es, Zunzunegui, ¿dónde te localizamos? ¿Cómo te seguimos? Pues en Twitter y en Facebook, JMS1.